¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Ya se pasa hasta 60 horas sin electricidad en Caracas. ¿Usted se imagina lo que pase con los alimentos? Lo que pase con la gente, Caracas es un lugar caliente, no es el más caliente del mundo, pero es un sitio caliente. ¿Qué pasa con los alimentos? ¿Qué pasa con la gente que no puede tener un aire acondicionado? ¿Qué pasa en Caracas? No hay luz ni agua, porque obviamente el agua depende de la energía eléctrica que es necesaria para mover los acueductos, para mover todo el sistema. No hay luz ni agua en Caracas, en Caracas. Y entonces uno se pregunta de dónde salen esas colas interminables que se forman en la frontera con los Estados Unidos. ¿Usted lo ha visto, Demar? Porque yo sí me he dedicado a mirar lo que está pasando en esa frontera. De hecho, doctor Fernando, pensaba yo que en medio de esa situación tan difícil que se vive en Venezuela, que pretenden desde Colombia maquillar para hacer creer que Venezuela es democracia y que todo el mundo es feliz, desconociendo los más de 7 millones de venezolanos que salieron de su país. Ahora encuentro quizá la razón por la que prefieren trasladar los diálogos con el ELN a Ciudad de México, un país con tantas dificultades. Tal vez es imposible para tener a estos negociantes hablando con tranquilidad. Bueno, tal vez les alcance la platica del contrabando de cocaína que pasa por Venezuela para mantener a estos que vayan, van allá al Hotel Humboldt a distraer, a distraer la audiencia. Y crece, crece la audiencia, la audiencia de estos bandidos. Y mientras tanto, 7 y medio millones de venezolanos ya perdieron la patria. Inclusive, hay muchos en Uruguay. Nos contaban esta mañana que en Uruguay hay decenas de miles de venezolanos. Y lo que está pasando en la frontera con los Estados Unidos es dramático. Eso lo pasará la televisión colombiana. Yo la he visto. He logrado hacer conexión con televisión de los Estados Unidos y veo el panorama. Las colas interminables de latinoamericanos tratando de entrar a los Estados Unidos. ¿Y sabe cuál es la mayoría? Nicaragüense. Nicaragüense. La gente huyendo del régimen de Ortega y de la señora Murillo, que son los únicos ricos que hay en Nicaragua. ¿Cómo le parece? Pero el espectáculo es sencillamente desolador. La gente. Hombres en capacidad de trabajar. Mujeres que no tienen más patrimonio que el hijo que llevan en los brazos. Niños. Niños. Ancianos. La cola interminable que se hace en la frontera con los Estados Unidos en este momento. Esto no fue que pasó. No fue que ocurrió la semana pasada. No. Hoy, en este instante, hay miles de personas ingresando a los Estados Unidos por la frontera sur. No hay duda. La gente de Latinoamérica salió corriendo, huyendo de estos regímenes como el que tenemos en Colombia. Y mientras tanto, vienen los acontecimientos del Perú. Y aparecen, ¿quiénes? Pues Maduro, Petro, Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cuál es el cuarto? Hay un cuatro. Un cuarto. Son cuatro países los que están defendiendo a Castillo, el que quiso ser dictador y tirano en el Perú. Dios salve al Perú. Dios salve a Colombia. Dios salve a América. Tierra de Paz. Eso dice la canción. Eso dice el himno. Ojalá sea verdad. No dejar pasar por alto, doctor Fernando, frente a eso que está ocurriendo en el Perú, que quienes están financiando y apoyando la revuelta, supuestamente para respaldar a Castillo, son los miembros de Sendero Luminoso. Al igual que en Colombia, las autoridades en su momento dieron a conocer cómo el ELN y las FARC estaban financiando a los miembros de primera línea, a esos que quieren dejar la libertad. Y lo siguen financiando y quieren ganar las elecciones del próximo año en todos los pueblos de Colombia y tienen dinero con que comprar las conciencias y con que mover las voluntades de la gente que quieran mover. Dicen que poderoso caballero es don dinero, ¿no? Y lo tienen todo, todo el dinero del mundo lo tienen los narcotraficantes y por eso Gustavo Petro no los está persiguiendo, para no dañarles el negocio y para que ganen las elecciones el próximo año y las van a ganar en todos los municipios de Colombia o en cuántos municipios de Colombia. ¿Vamos a perder el país o ya lo perdimos? Es la pregunta que nos hacemos desde la hora de la verdad. El Congreso de la República está a dos días de terminar sus sesiones constitucionales. Por ahora, lo que se sabe es que Gustavo Petro no citará sesiones extraordinarias como lo hizo en los últimos cuatro años el presidente Iván Duque. En este caso, la razón eficiente es que todas las reformas y proyectos que presentó el petrismo pues prácticamente han logrado culminar con éxito los debates en el Congreso de la República. Un congreso que mantiene mayorías del petrismo, por supuesto, donde se encuentra el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U. Unas ocho o nueve horas de debate el día de ayer se aprobó la reforma política. Esto es un proyecto de acto legislativo que tiene ocho debates y que ya superó los cuatro debates para que se vaya convirtiendo en una reforma constitucional. Uno de los puntos más difíciles de esa reforma constitucional que impulsa el gobierno de Gustavo Petro y que, según ellos, dice, va a acabar con el clientelismo y la corrupción electoral es, por supuesto, lograr que la política en Colombia, los partidos, tengan listas cerradas. Es uno de los asuntos fundamentales que trae la reforma política pero ese es uno de los fundamentales. Realmente hay otros muy complicados. Ahora se abre la posibilidad de que los congresistas vayan al gobierno en algo que llamamos la puerta giratoria, algo que ya existió en Colombia, doctor Fernando, y que trae un problema serio y es la independencia de poderes y, por supuesto, la posibilidad de que el Ejecutivo logre desmembrar o desmantelar el legislativo, llevándose a algunos congresistas para que puedan ser ministros o directores de despacho en el gobierno de turno. Eso realmente ha tenido todos los cuestionamientos por parte de juristas, de académicos, de exconstituyentes que han dicho que esa figura va contra la división de poderes y también, por supuesto, contra la posibilidad de la independencia que debe tener el Congreso de la República frente al Ejecutivo. Recordemos que aunque el artículo fue aprobado y se hundió una proposición que pretendía su eliminación en el Congreso, están divididos frente al tema. El debate fue alrededor del asunto de ese, precisamente, el que más horas gastó para que pudieran tomar decisión. En últimas, obviamente, las mayorías aplastantes, eso sí, terminaron por aprobarlo. También tenemos frente a esa misma reforma política otros asuntos que son de la mayor importancia. Por ejemplo, después de este debate del martes, la discusión se inició, recordemos, el día lunes. Fue bastante acalorada en la Cámara de Representantes. El gobierno sufrió un golpe tras la eliminación de la limitación de los periodos en cuerpos colegiados. Se pretendía que solo podía estar máximo tres periodos una persona que se presenta a cualquiera de los órganos colegiados, sea ediles, concejales, diputados, representantes de la Cámara o senadores de la República. Pero el martes se aprobó un artículo que elimina, por ejemplo, las facultades de la poro y la perseguido. También quedó establecido que para ser senador no aprobó la posibilidad del transfugismo, un asunto que se venía discutiendo. Y esto preocupa mucho, doctor Fernando, porque de esta manera lo que da la impresión es que el petrismo busca crear un único partido con mucha fuerza para poder hacerse con el poder en el Congreso de la República. Y, por supuesto, eso impactará en las elecciones presidenciales. Ojo con eso, porque para allá nos conducen a un único partido a través de esta reforma política. El caso es que ya pasó a los cuatro debates, vendrá la conciliación de esta primera parte. Vamos a ver cómo se desarrolla esa conciliación. Lo cierto es que en eso quedamos en la famosa reforma política petrista. Eso fue lo que se aprobó ayer. Recordemos que son ocho debates si quedan aprobados los cuatro primeros. El año entrante vendrán los otros cuatro para esta reforma política de la que nos hablaba de Marco.